La excesiva velocidad o irrespetar la luz roja del semáforo serán algunas de las faltas que captará este nuevo sistema de semáforos inteligentes. Al infringir la normativa, las cámaras instaladas tomarán la fotografía de placa para que la multa sea efectiva. Esta fue la primera prueba piloto que realizó el Ministerio de Obras Públicas junto al Vice-Ministerio de Transporte en la Alameda Manuel Enrique Araujo de esta capital. Donde ya se encuentra instalado dicho equipo, ahí llegaron técnicos de las instituciones para verificar que todo el sistema funcione correctamente. Por su parte, el titular del BMT, Nelson Reyes, detalló que también habrá personal calificado en el sistema de monitoreo. Vamos a contar con diferentes controles de calidad, por llamarlo de alguna manera, que consistiría también en personas calificadas, que estarían dentro de dicho centro de monitoreo, realizando, digamos, de alguna manera, una especie de función como DEVAR, verificando que en efecto las infracciones que se estén cometiendo, pues sí sean bien aplicadas y, por supuesto, también verificando que en todo momento los sistemas estén adecuadamente calibrados. Según el funcionario, la infracción impuesta en la fotomulta se aplicará al propietario del vehículo. Está bueno, está bueno, pero para estar más atento a lo que es el reglamento. Me parece bien, sí, por la seguridad de uno, o sea, sí, uno respeta las señales de tránsito y todo eso. Según autoridades, el proyecto se ejecutará a nivel nacional, pero por ahora se ha concentrado en el área metropolitana de San Salvador, donde se instalarán 2.871 equipos en 350 intersecciones. Esto costará 49 millones de dólares. Estefanía Enríquez, Telenoticia 21.